Amigas, amigos, todos. Bueno, en primer lugar, sumarme al llamado que hace el doctor López-Gatell respecto a quedarnos en casa. Usted preguntó de qué va a depender los números o qué números. Solo añadiría, pues depende también de qué hagamos cada uno de nosotros. A mayor disciplina y contribución de cada uno de nosotros, mejor nos irá como país.